¿Qué tal mis estimados? ¿Cómo están? Que en esta oportunidad les habla Jesús de Angelo, Director de Marketing y Publicidad de la empresa Ingenius. Hoy venimos a traerles un material excelente, un material que nos va a ayudar en cuanto a la investigación de mercado, que nos va a ayudar, que le va a ayudar a ustedes como emprendedores peruanos que están pensando en lanzar una marca, que ya lanzaron su marca o que tienen ya 10, 15, 20 años en el mercado. ¿Qué medios están ustedes apostando? ¿En qué medios están invirtiendo ustedes el día de hoy para poder realizar publicidad? Porque el objetivo de toda empresa, el objetivo comercial de toda empresa es cumplir sus metas de ventas. Entonces, para ello, todos, todos necesitamos medios estratégicos ¿Cómo poder llegar a nuestro público objetivo? Y en esta oportunidad le traemos un material que tenemos de algunas fuentes primarias y secundarias, en el cual venimos a traer el tema, es el siguiente. ¿Cuánto ha crecido la tendencia al uso de celular en estos últimos 10 años? Anualmente, ¿cuántas personas vienen teniendo celular? ¿Cuántas personas tienen unos smartphones? ¿Qué quiere decir? De que si nosotros investigamos y detallamos cuántas personas tienen celulares, podemos determinar cuántas personas lo usan, cuántas personas están conectadas en las redes sociales, cuántas personas visitan páginas web, a cuántas personas se les manda correo por publicidad o publicidad por correo. Vamos a detallar cuáles son las tendencias de las personas en los celulares, pero el primer punto que vamos a analizar el día de hoy en este video, así que mi estimado, alístate, es cuánto ha crecido el uso de la compra de celulares en estos últimos 10 años, 9 años, 8 años, 7 años, 6 años, hasta el año 2018 en todos los peruanos, y así tomar decisiones comerciales. Así que empezamos con nuestro primer video. Hemos anunciado, vamos a ver hoy un cuadro estadístico, este es un Excel, en el cual le invitamos a todos ustedes a poder descargarlos aquí en la descripción. Ahora, espero que no se duerman mis estimados, espero que no se aburran al ver este cuadro con muchos números, porque es un cuadro estratégico que nos ayuda a tomar decisiones en dónde, cuándo y en qué medio invertir dinero para vender más nuestro producto, para llegar a nuestro público. Si sabemos dónde está nuestro público metido todo el día, sabemos dónde ir a buscarlo. Así que lo que vamos a analizar el día de hoy, este documento es, nuestra fuente es el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esta es una encuesta que se ha hecho a los hogares limeños, bueno, peruanos, ¿no? Pero vamos a analizar más que todo lo que está aquí en Lima, los que desean lanzar su mercado, su producto en otros lugares de Perú, también le va a ser súper interesante. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar hogares con al menos un miembro, o sea, una persona por cada casa, al menos, que tiene teléfono celular. Vamos a analizar, según un ámbito geográfico, vamos a analizar del 2007 al 2016. Así que este dato es súper importante, es trascendental la decisión de realizar algún punto de venta o algún lugar estratégico donde ustedes quieran realizar publicidad, inversión publicitaria. Vamos a empezar del año 2007 y vamos a enfocarnos más que todo en Lima Metropolitana. Luego también nos podemos ir a la área de residencia, lo que es la zona urbana, la zona rural. Y aquí ustedes tienen la costa, Sierra y Selva. También tienen ustedes los departamentos, tenemos callado para analizar cuánto ha crecido en los últimos años la gente que tiene celular. Pero vamos a analizar lo que es Lima Metropolitana. Bien. El porcentaje en el año 2007 de personas que hacían uso de celular en Lima, en Lima en el año 2007, como ustedes pueden ver aquí, era de 65.7%. El 65.7% de todas las personas en el año 2007 de Lima Metropolitano usaban celular. Por lo menos una por cada casa tenía celular. 65%. Ahora, en el año 2008, 75.7% de las personas ya tenían celular. Ha subido 10%. Y no es tanta la subida en el año 2009, no es tanta, solamente viene a subir aproximadamente un 5%, ¿no? Pero llegamos al 80.3% de Lima Metropolitana usan celular, uno por casa. ¿Por qué? Porque mucho, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa si evaluamos a todas las personas si no por hogares? De que muchas veces en la casa uno tiene celular y los demás, ¿qué hacen? Le piden prestado o se conectan a su lado a ver algunas noticias, a ver algunas redes sociales, a ver algunas fotos. Porque si cada uno tiene celular, entonces ya no es importante apegarse al que tiene, ¿cierto? Por eso es que estamos analizando los hogares. De 80.3% en el 2009, en el 2010, sube al 83.3%, que no hemos subido mucho. Hasta ahorita el gran crecimiento que hubo, que es bastante notable, fue en el año 2007 a 2008. El crecimiento del 10%. Ahora, ¿por qué en esa época el crecimiento del 10%? Pues nuevamente en el 2007-2008 se reventó todo este tema de las redes sociales, se reventaron promociones de empresas telefónicas, de comunicaciones, celular, nuevos modelos. Te podías llevar un celular por 2 soles, por 3 soles, con post pago. Entonces, luego posteriormente está subiendo 3%. En el 2011, 85%, subió aproximadamente 3%. En el 2012, 88%, sube 3 más. Y se mantiene, y bueno, no se mantiene, baja, ¿no? Baja un 3% en el año 2013. En el año 2015, llega al 91.1%, ya realiza una gran subida de 2%, y en el año 2015, 92.9%, sube 8%. En el 2016, de acuerdo al INEI, 93.3% de Lima Metropolitana, usan celular. Miren, hasta más bien podemos nosotros llegar. Ahora, claro que el 2018 no nos han puesto, este es un aproximado que yo he puesto, el 2018, miren, sí, aproximadamente ahora, entre un cálculo personal, ya estaremos llegando cerca del 98%. De Lima Metropolitana, que tiene celular. Por casa. Ahora, estamos hablando ahora de hogares que al menos uno tiene celular, no por persona. O sea, el 98% de casas en Lima Metropolitana, al menos un miembro, tiene celular. La pregunta es esta, mis estimados. Al tener esta cifra, nosotros, al tener ese 98% de personas que usan celulares, y estamos hablando de Lima Metropolitana, porque lo mismo va a suceder en la zona urbana, 92% usan celular, y en la zona rural, 76% usan celular. Y si nos vamos a provincia, miren, vamos a ver cuál es el lugar que utiliza menos celular por familia o por casa. Y nos está saliendo el que está aquí, 72%. Loreto. El 72% de casas en Loreto, al menos uno de ellos usa celular. Qué interesante. Al saber toda esta información, yo me pregunto, si sabes que el 98% de las casas usan celular y que la gente está metida aquí, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás decidiendo invertir en publicidad? Si el 98% usa celular, aproximadamente el 80, el 90% de los peruanos tienen Facebook. La primera red social más grande del mundo, donde todos los peruanos estamos metidos, somos aproximadamente 32 millones de peruanos que utilizan Facebook. ¿Dónde estás tú? Este es otro dato importante que tenemos, importante, nuestra fuente es Oxitel. Miren, miren la novedad que nos da Oxitel y miren la información que nos está diciendo. Los usuarios peruanos tienen necesidades crecientes de acceder a Internet y según la última encuesta, este deseo conlleva un mayor consumo tanto en el canal fijo como móvil. No se duerman porque este canal es importante. Yo sé que a las personas realmente que les parece trascendental el uso de Internet, el uso de celulares para sus empresas, les va a ser bastante beneficioso. Hogares con Internet móvil, según ámbito geográfico y tipo de tecnología, Internet móvil, o sea, Modem, UCB, teléfonos. Modem, 17.1% de idioma metropolitano, usa Internet en su UCB, o sea, un Modem UCB, se lo lleva. Perú, 17.1%, en línea metropolitana, 12. Teléfono móvil con plan de datos, o sea, quienes utilizan, cuántos, cuál es el reportaje del Perú, que utilizan celulares y que sus celulares tienen plan de datos, o sea, tienen Internet. Lima metropolitana, el 80.1%, como acabo de mencionar hace un poco, creo que llegamos a los 90% de Lima metropolitana que tiene celular, y el 80.1% de ellos, tiene Internet, con su plan de datos. Y en todo Perú, el 72%. ¿Cuántos utilizan laptops y tablets con plan de datos? ¿Cuántos y cuántos manejan datos y se llevan sus tablets en diferentes lugares? Perú, 2.4%, Milima, 2.7%, y estos son otros. Lugares de acceso a Internet, ¿Dónde los peruanos prefieren ir a Internet? ¿Qué lugares? Cabina pública, 44.9%, cabina pública, cabina pública, lo que estamos viendo, estos datos son del año aproximadamente 2015, por ahí, porque es uno de los últimos datos que sacó CITEL, 2013, miren, conexión fija, dentro de la vivienda, 43.7%, conexión desde un celular, 7.7%, centro de trabajo, 9% de su utiliza celular, el que usa Internet, su centro de trabajo, y abajo miren las conexiones y los datos que nos dan, ¿no? Podemos ver, que disponibilidad del servicio de Internet, según ámbito geográfico y tipo de conexión, familias, amigos y vecinos que utilizan, y que nos pueden facilitar Internet 2.8%, miren mis estimados cuánto hemos crecido, cuánto hemos crecido, cuánto hemos emprendido en todo este tema de lo que respecta a publicidad, así que si estás interesado, si estás interesado en poder invertir en publicidad, no te desanimes porque este es uno de los mejores lugares donde puedes hacerlo, ¿no?